en este video vamos a ver que tal funciona esta impresora fotografica de xiaomi y como configurarla para que funcione perfectamente enviando fotos desde cualquier dispositivo que tengas en casa esta impresora xiaomi mihia photo printer viene con 20 papeles fotograficos 10 con medida de 3 pulgadas y otros 10 de 6 pulgadas estas fotos se imprimen por sublimacion y este sobrevacio es para guardar los papeles que tengas sin imprimir porque una vez que los saques del envoltorio no es bueno tocarlo con los dedos porque es muy sensible y luego cuando imprimes una foto la foto puede quedar mal por la parte donde lo has tocado este es el papel tamaño 6 pulgadas y este es el papel de 3 pulgadas esta cinta o cartucho que viene en la caja nos permite hacer 20 fotos pero en tiendas online he visto recambios reemplazos de 40 papeles con este mismo cartucho pero de 40 fotos tiene como una lamina de plastico y lo que hace es que le da a la foto una capa de plastico para que con el tiempo no amarilleen de hecho la foto una vez que esta terminada es resistente al agua el alimentador es bueno como lo veis chino total y ya por ultimo en la caja queda solo la impresora que viene en una bolsa cerrada y esta es la bandeja donde va los papeles sin imprimir este espacio es para las fotos de 3 pulgadas y si quitamos este marco podemos poner los papeles de 6 pulgadas por supuesto la parte blanca de papel la que no tiene letras va hacia arriba este es el cartucho que comente antes y si que le voy a quitar el envoltorio y lo ponemos por este lateral y empujamos también hasta que haga clic esta pestaña la bandeja una vez hayamos metido el papel la ponemos por el frontal de la impresora para el alimentador usamos un adaptador que lo venden en cualquier tienda la impresora no esta diseñada como un dispositivo portable pero tampoco tiene un tamaño que se haga dificil de transportar de hecho pesa poco mas de un kilo y esta impresora puede funcionar sin necesidad de usar la aplicacion oficial que es my home pero yo voy a empezar explicando como se sincroniza con el telefono usando la aplicacion oficial asi que para empezar es importante que tengamos la ubicacion activada en el telefono y al encender la impresora debe aparecer esta luz naranja parpadeando eso significa que no esta asociada a ninguna red wifi abrimos my home aceptamos esta ventana y esta opcion que me pone programa de mejoras es opcional si quieres la seleccionamos si quieres no y ahora si importante vamos a seleccionar el servidor chino porque parece ser que es el unico servidor que nos permite sincronizar la impresora al telefono asi que lo seleccionamos y aqui damos permisos y en esta ventana nos tenemos que registrar o bien iniciamos sesion como en mi caso que yo ya tengo una cuenta xiaomi y aqui pulsamos en el simbolo mas para agregar un dispositivo y aparece la impresora la seleccionamos y nos aparece las redes wifi que tenemos cerca de nosotros todas estas redes que aparecen son a 2.4ghz es decir que no nos sirven las redes a 5g que el telefono las detecta porque es compatible pero la impresora no es compatible asi que tenemos que sincronizar con una red 2.4g selecciono la red de casa y comienza la aplicacion a reconocer el dispositivo y vemos que la luz que parpadeaba en naranja o amarillo se vuelve fija y ya por ultimo aqui nos pregunta que donde vamos a situar la impresora sala de estar o donde tu elijas segundo paso que yo haria nada mas sincronizar es actualizar la impresora y desde los ajustes buscamos la opcion actualizar firmware y en teoria deberia corregir los errores a nivel de software que tenga la impresora existe otra forma de emparejarla y es escaneando el codigo qr y el escaner lo activamos desde este boton y en este caso debemos resetear la impresora pulsando power hasta que parpadeen todas las luces y luego los pasos son los mismos que comente antes siempre evidentemente seleccionando antes el servidor chino la aplicacion tiene algunas opciones interesantes como imprimir fotos de carnet 4 o 2 dependiendo del papel que elijamos y podemos incluso imprimir desde fuera de casa aqui no estoy conectado a la red wifi y me deja imprimir esto ocurre porque todas las fotos las enviamos al servidor chino que seleccione antes y este las devuelve a la impresora que esta conectada a nuestra red wifi de todas formas si no quieres enviar tus fotos a servidores y quieres mantener la privacidad de tus fotos luego muestro como imprimir sin enviar las fotos a servidores de fuera la aplicacion myhome tiene un fallo importante y es que va muy lenta si nos fijamos pone que esta offline la impresora o que esta en slip mode y esta imprimiendo de hecho deberia poner las fases por las que va la impresora primero amarillo luego rojo y la tercera pasada es la foto con todos los colores y por ultimo la capa de plastico que es la ultima pasada pero es como si el servidor chino estuviera saturado y no envia esa orden para que se muestre en la pantalla del telefono parece que si imprimimos las fotos de madrugada de madrugada me refiero en china suponiendo que son 8 horas mas que en españa pues a las 4 de la noche de alli va un poco mejor una vez que conseguimos enviar la foto a la impresora esta tarda un minuto en imprimir una foto la aplicacion quitando la lentitud no esta mal tiene algunas opciones para editar fotos como hacer zoom voltear las fotos ajustar la iluminacion o aplicar filtros lo que si que me ha gustado es la calidad de las fotos que tiene una resolucion a 300 x 300 dpi si te suena chino estos numeros pues basicamente las fotos salen con una calidad similar a las fotos que puedas imprimir en una tienda y por defecto suelen salir con mas iluminacion que puede venir bien en fotos oscuras pero en fotos con sobre exposicion te va a acentuar mas ese fallo y va a salir mas blanca aun las fotos a 6 pulgadas salen con unas tiras blancas a los lados que se quitan doblando por la linea perforada y como ya comente antes tienen una capa de plastico que las hace resistentes al agua practicamente cualquier impresora wifi de cualquier marca se puede manejar sin la aplicacion oficial y ahora presta atencion porque te voy a dar un monton de opciones para conectar con tu impresora si conseguiste sincronizar la impresora con tu red wifi significa que es una impresora de red por lo tanto lo va a reconocer practicamente cualquier sistema operativo como windows que la reconoce como una impresora de tu red wifi ademas en android hay aplicaciones como prettershare que es una aplicacion para administrar impresoras wifi de casi cualquier marca si la descargas desde la play store cuesta 4 euros creo y al no estar optimizada exclusivamente para impresoras xiaomi tendremos que realizar algunos ajustes para que la imagen ocupe todo el papel sin franjas blancas a los lados luego la impresora imprimira la foto en el papel que tenga en la bandeja pero es que ademas si no has conseguido sincronizar la impresora con tu red wifi vamos que si esta la luz naranja asi parpadeando si entras a tus redes wifi cercanas debe aparecerte una red wifi que es la impresora en ese caso te conectas a esa red e imprimes la foto directamente a través de esa red wifi con alguna aplicacion generica para impresoras wifi esta opcion no me gusta porque esta red wifi esta abierta y cualquier bromista que este cerca te puede enviar alguna foto y gastar papel asi que he dejado la mejor opcion para el final y es que ademas esta impresora dispone del modo conexion directa que se activa dejando pulsado el boton derecho unos 3 segundos al hacer esto crea una red que si tiene seguridad por contraseña la contraseña que tenemos que introducir esta en la pegatina de la parte de abajo este metodo funciona con la impresora sin conectar a tu red wifi o conectada lo mejor es que este conectada a tu red wifi porque asi no tendremos que cambiar de red y podremos imprimir desde nuestra red de casa con este metodo de conexion directa no necesitamos de ninguna aplicacion simplemente por ejemplo desde google fotos vamos a las opciones de la foto y pulsamos en imprimir y elegimos la impresora xiaomi o en la galeria de fotos de xiaomi con miui le das a enviar y eliges la impresora sin necesidad de usar aplicaciones ni nada si que tendras manualmente que darle un formato a la imagen distinto porque por defecto las fotos aparecen con franjas blancas pues no coincide con las dimensiones del papel fotografico para redimensionar las fotos antes de enviarlas a imprimir la tenemos que editar para que este en formato 3.2 y ahora elegimos la parte de la foto que queremos que salga en la impresion guardamos los cambios y enviamos la foto a imprimir y aqui ajustamos la orientacion para que pille el ratio de la foto y le damos a imprimir en resumen es una impresora que una vez que la sabes manejar hace muy buenas fotos y la calidad es la misma imprimiendo por la aplicacion my home que sin usar esta aplicacion y ademas es una impresora con un tamaño que te la puedes llevar a cualquier sitio asi que bueno yo me despido y nos vemos en un proximo video